Hola a todos mis amigos de Kala Maura Kala 3, bueno como ustedes ya saben yo soy Maura y vamos a comenzar con todos los pronósticos que tenemos para el mes de julio para mis queridos entes de Aries vamos a ver inmediatamente que tenemos para la parte laboral, para la parte afectiva veamos que pasa con esos sentimientos y con esas cosas que son todo emociones veamos como tenemos esos sentimientos y esa economía vamos a repasar un poquito también aquellas cosas que son esas misceláneas como yo las llamo que son aquellas cosas que tienes que tener pendiente en el mes para que no te agarre de improviso veamos enseguida en el trabajo lo que más está expectado para este mes de julio mi querido Aries es el tema de que va a empezar a salir el sol es decir hay cosas que cambian y que hay cosas que vuelven a repetirse, vuelven a aparecer de nuevo es como repetir unas cosas que ya han pasado y que vuelven a suceder pero también para aquellos que estaban como en situaciones tristes, deprimentes está habiendo como un cambio de ciclo hay personas que están regresando, hay gente que está volviendo a áreas anteriores de trabajo hay gente que está volviendo a antiguos puestos de trabajo hay gente que está regresando, que se había ido del área o regresas a otra área pero aquí van a haber cambios también cambios positivos para ti porque veo que es un cambio pero que te saca de lo triste a lo positivo a lo próspero o a lo bienaventurado igual es lo que estés pensando acerca de si van a hacer un cambio yo este cambio lo encuentro muy bien aspectado me parece muy bien y bueno manos a la obra porque son cosas buenas para ti ya la primera semana de lo que es julio sí encuentro que tienes toda la energía para dar pie a tus proyectos tus ideas a nivel laboral la segunda semana ya si viene más de acuerdo de llevar a cabo temas importantes donde llevas acuerdos relevantes en tu trabajo con la gente a tu alrededor, con tu compañero de trabajo ya la tercera semana de julio estás un poco apático crees que nada podría venir está todo bajo control lo que ves en el horizonte es algo que ya crees controlado pero te viene una oportunidad que no estabas esperando de parte de nuestro amadísimo Dios Padre y Madre y eso te va a sorprender es una oportunidad muy buena y es un tema que te viene caído del cielo también para finalizar julio si te veo preocupado te veo pensando en muchos temas pero esa tormenta la tienes solo en tu cabeza realmente y esa preocupación no te deja dormir espero que no sea por temas de rumores de pasillo o por cosas laborales que te inquietan o por rumores de pérdida de empleo porque todo esto está en tu imaginación y esto te quita el descanso vamos a pedirle a Dios Todopoderoso a la magra y victoriosa presencia de Dios que transmute, cancela y elimine al amado San Miguel Arcaje de Corte con su espada de luz todos estos pensamientos negativos, destructivos, impuros que te asoman en tu cabecita para que puedas descansar y tener un sueño plástico y tranquilo porque todo Dios está en control lo que es la parte de los sentimientos si veo acá que hay personas que se van personas que te dejan familiares que se van familiares que se cambian que tienen mudanza de un lugar a otro y eso te trae bastante pena pensar porque tienes apegos con ellos con familiares, con amigos y con tal vez pareja entonces este es un mes donde se ven esas lejanías donde se ve que esas personas salen de tu vida pero tú tienes que fluir sobre esto y pensar que estas distancias y estas es por el libro albedrío de lo demás y tienes que entenderlo así y adaptarte a esto y pedirle a la magra San Miguel Arcaje que corte las ataduras que tienes y los apegos con las personas porque ellas tienen el libro albedrío y así como se van pueden volver la primera semana de julio lo que tiene que ver con tus sentimientos vas a estar logrando compartir con gente querida con amistades con familia es importante involucrar a los niños las mascotas hay que tratar de compartir no solamente con tu pareja sino en este caso veo con tu familia con los niños con los ancianos es importante que puedas compartir también te veo ya para la segunda semana de julio tomando decisiones importantes radicales y pidiéndole ayuda a Dios Todopoderoso a tu maestro interno que te oriente que te guíe porque es una decisión trascendental también va a estar marcada en lo que tiene que ver con comunicación de aquellas personas o situaciones o personas enamoradas que se han distanciado y ahora quieren volver a retomar el contacto la tercera semana sin embargo va a ser una desfelicidad donde vas a poder celebrar sobre todo con mujeres hay una alegría puede ser por un familiar por el regreso de una pareja por el tema de de que al fin te piden el compromiso el noviazgo eso que estabas esperando o se te declaran y ya para la cuarta semana de julio estás pensando en eliminar en transmutar y cortar con aquellas personas con aquellas situaciones que no son sanas ni saludables en tu vida y me parece muy bien que lo hago aunque te duela pero debes salir de eso también estás cortando con las preocupaciones que tienes en tu cabecita y eso me parece excelente ya el tema acá a nivel de emocionalidades de familia también te veo como una conexión en tus sueños o a nivel de sentimientos con una persona mayor de relevancia importante en tu vida ya sea una familiar o una amiga o una persona que tú extrañas que tú quieres y que bueno se presentan tus sueños que está pendiente de ti que te cuida es como un ente que te quiere mucho y que cuida y vigila por ti tal vez fue un ser que tú lloraste mucho que se haya ido de este mundo te haya dejado pero esta persona se alejó físicamente pero su espíritu siempre te ha acompañado y te acompañará y te guiará y te protegerá ya entonces mucho ánimo mi querido Arias la primera semana de julio encuentro que estás estás un poco triste ya sea por una situación personal de alguna amistad de algún familiar o de algún novio o novia o pareja donde vas a recibir apoyo y consuelo de tu entorno para poder salir de esta pena de esta situación dolorosa también hay un tema de justicia o algo que se hace justicia en algo que lo estabas pidiendo de todo corazón y eso lo va a venir y te va a dar satisfacción tardó pero llegó ya para la que es la tercera semana de julio si hay que tener un tema cuidado en nuestras relaciones tanto sociales como familiares y de trabajo con las discusiones con los desencuentros con los temas no es necesario vamos a pedir a la hermana armonía y a la hermana paz de Dios que te inude la sabiduría para que lo que necesitan contar hasta 10, 100, 1000 puedan hacerlo antes de discutir también vas a encontrar una persona bien intencionada que te va a decir oye para con este tema que no te conviene que no está bien para que no caigas en algún peligro o sigas caminando por sendas que no están muy bien es importante que en julio mi querido Arias no te dejes llevar por las tentaciones por los excesos de ninguna índole puede ser amorosa puede ser gastronómica o de cualquier otra índole es bueno evitar los excesos también es importante que sepas que te están supervisando que te están viendo te lo digo por si acaso en el trabajo están en la época de evaluaciones mucho ojo porque aquí hay una supervisión hay muchos ojos sobre ti también es una época de cosecha de que vas a recoger lo que has soñado en ese tema del juicio de justicia divina que estás pidiendo tu recompensa va a ser sobreabudante vas a estar en la trastienda organizando eventos situaciones puede ser del trabajo de la familia de la social pero en algo así te veo también te veo como con ganas de empezar un nuevo deporte de hacer yoga algo así como bien que alinear chakras pero hay algo relacionado con eso hay algunas personitas que también están queriendo salir embarazadas y bueno van a tener esa buena noticia y hay personas que efectivamente están pensando en cortar con aquellas situaciones peligrosas con aquellas situaciones que no tienen más posibilidad ni cabida en tu vida y me parece muy bien veamos que te dicen las cartas del quinto acuerdo mi querido Aries para que puedas avanzar a través de todas estas experiencias soy el artista de mi propia vida las palabras son mi princel y mi vida es el lienzo lo que pinto con palabras es como yo me veo la manera de ver con toda la realidad lo que pinto es mi vida y la apariencia que esta tenga dependerá de la manera en que utilice la palabra entonces tú eres el artista de tu propia vida veamos los siguientes consejos siempre hago lo máximo que puedo oye que bonito esto hacer lo máximo que puedo significa entrar en acción cuando deseo cambiar mi vida la acción es la que marca la diferencia mediante la repetición y la práctica puedo conseguir cualquier cosa que hermoso soy el artista de mi propia vida siempre hago lo máximo que puedo y sabes que lanzate Aries lanzate hazlo el riesgo tienes que correrlo hogar veamos que te dice Vesta la situación de tu hogar está mejorando bien por una mudanza o por un saludable o por un saludable cambio de ocupante fíjate que esto homologa mucho con la carta central de lo que es los sentimientos así que bueno mis queridos Aries yo no me puedo despedir sin antes decirte que yo soy terapeuta una terapia muy maravillosa que es la terapia de la respuesta espiritual enriquecida con mis conocimientos de transgeneracional que he ido aprendiendo y sigo aprendiendo en el transcurso de mi vida donde te puedo ofrecer entre otras cosas muy relevantes el tema de verificar si tienes brujería y removerla también podemos ver los bloqueos temas de interferencia que puedas tener con votos maldiciones y todos estos temas negativos que dificultan tu diario vivir también podemos alinear chakras limpiar chakras y puedo revisar se pueden revisar con ellos mejorar lo que es las relaciones con los seres relevantes en tu vida se pueden limpiar esas relaciones que tienes con ellos y bueno esto te sirve muchísimo para limpiar tu camino de cosas negativas destructivas impuras que puedas tú mismo haberte creado autolimitaciones o que los demás te lo quieran imponer y adicionalmente también si tienes preguntas sobre tarot también me puedes consultar por la por la por la tirada especial que tengo de tres preguntas también me puedes escribir a mi a mi correo electrónico a mi teléfono vía whatsapp te respondo porque tú sabes que mientras estoy laburando puedo escribirte por el whatsapp bueno por favor no te pierdas los pronósticos del próximo mes te prometo no faltar que Dios te bendiga muchísimo te deseo lo mejor en este hermoso mes de julio te espero para el próximo mes de luz con más pronósticos Dios te bendiga nada más que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga no te pierda no te pierdas no te pierdas